Para contarles de la causa que empezamos hablando la semana pasada, el viernes pasado, de Catalina Gutiérrez, la joven estudiante de arquitectura que fue asesinada en Córdoba. Si querés ponés, ahí están los videos, todas estas imágenes que son del sistema de seguridad de Córdoba y también cámaras privadas, lo que se ve es el auto Renault Clio de la mamá de Catalina. Ahora, Catalina, la noche en la que fue asesinada, pasó a buscar, aparentemente, a su compañero Néstor Soto, porque en Plaza Olmos, se llama el parque, el shopping conocido de Córdoba, iban a jugar... Patio Olmos. Plaza, dije Patio Olmos. Sí, 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 más grande. Ahí estaban esperando los otros compañeros, entre ellos el novio de Catalina, para jugar al bowling. De hecho, eso está todo probado por los mensajes. Le pidió el auto a la mamá. De camino siempre le quedaba la casa de Néstor, un compañero de facultad de ella, y pasó a buscarla. Hay una cámara que no se ve, pero quiero contarles, que es la prueba fundamental, más allá de la confesión, que se ve claramente que el auto de Catalina, una cámara de esas privadas, queda estacionado frente a donde tiene el departamento Néstor. Néstor. Un rato después, Néstor, solo, el asesino, carga el cuerpo en el asiento trasero de su víctima, de Catalina. No hay dudas que es él, y es él solo. Por ejemplo, subrayo esto porque además hay sospechas, esto es el abogado que representa a la familia, que es un creyente, que obviamente más información que nosotros debe tener, vieron, vio en una cámara, que puede haber una segunda persona, pero que aparece después. Si hay una segunda persona, puede haber sido en la maniobra de encubrimiento, y hay que encontrarla y hay que detenerla. Pero eso todavía está en plena investigación. El horror ha crecido tanto, tanto, al conocerse detalles, este tipo que tenía una obsesión con su víctima, ella tenía novio, ella tenía su actividad educativa, iba a la facultad, estudiaba arquitectura, influencers, tenía muchos seguidores en redes sociales, le quedaba de camino a la casa de su compañero, a quien conocía desde tres años, lo llevaba, de hecho iba a comer a la casa, eso es lo que horroriza a la familia. Era el amor de mi vida, dijo. Sí, cuando él confiesa, pero antes, un rato antes de la confesión, cuando la familia empieza a preocuparse, porque ella sale a la casa, manda un mensaje, le manda un mensaje al novio, no llega al destino, al shopping, empiezan a preocuparse, el teléfono está apagado, radican la denuncia, y ahí empieza la búsqueda. Cuando se hace la denuncia, novio, papá, mamá, amigas de Catalina, van a la comisaría y también va el asesino a la comisaría y ayuda supuestamente en la búsqueda. Y hay una frase que, allegados y familiares, no se sacan ni se van a sacar nunca más de la cabeza, este tipo, en un momento cuando avisa a la policía que habían encontrado el cuerpo, porque habían seguido el teléfono celular, el teléfono celular, hubo algún GPS, ubicaron el lugar, un barrio periférico, y ahí encontraron el auto parcialmente quemado o un intento de incineración, por suerte no logrado. Él acompaña, en el horror, con una frase, ¿qué HDP pudo haber hecho esto? Participando del dolor de la familia, de los amigos, del novio. Imagínese esa situación, una chica de 29 años... Pero qué mala persona, qué enfermo. Tremendo. Qué psicópata. No le hubiera bastado todo lo otro, ¿no? Sí, sí, sí. No le hubiera bastado todo lo que había hecho. Es como que sigue pateando a la víctima. Y, a ver, si lo comparo con otros casos, está a mitad de camino, va a seguir hiriendo la familia. Sí, como decías. Va a seguir hiriendo la familia. Es el nivel de crueldad que tiene este tipo de asesinos, es horrible, es horrible. Una vez asesinada la víctima, sigue hiriendo la familia. Una cosa espantosa, espantosa. Tenemos en línea al papá de Catarina, a Marcelo. Hola, Marcelo, querido. Buenos días. Hola, Jordina. Buenos días. ¿Cómo estás? No, ¿cómo estás vos? Ya sé cómo deben estar todos, tu familia, vos destrozado. Es lo peor que le puede pasar a un ser humano, la pérdida de un hijo, y de esta manera. Así que, realmente, contenerte y tratar de ver cómo siguen ustedes acá, de aquí en adelante, averiguar qué pasó con este hombre. ¿Ustedes nunca se dieron cuenta? ¿Tenía algún signo, alguna cosa? ¿Era agresivo? ¿O lo notaban enamorado de Catalina? Bueno, totalmente destruido desde el pasado. Hoy es el primer día que estamos los tres con Eleonora, mi mujer, con Lucía, y es una cosa que no nos podemos entender, y nunca lo vamos a poder superar, si bien le vamos a poner, por supuesto, todo el empeño, sobre todo por nuestra hija, Lucía, que la amaba tanto. Pero, mira, siempre he salido yo por los medios, por el honor de Catalina, y acá al lado mío está mi mujer, Eleonora, creo que quiero decirte algo a vos como mujer y como madre. Sí, por supuesto. Te la paso con Eleonora un minuto. Por supuesto que sí. Hola, Eleonora, querida. Hola, Cristina. ¿Cómo estás? Mira, la verdad, es algo que no te lo podés imaginar. De este chico no te puedo decir nada, nada porque cuando una hija tú ya trae a una persona a tu casa que lo conoce, que confía, ¿vos qué hacés? No vas a pedir los antecedentes penales de alguien. ¿Entendés? Es algo que vos confiás, porque confiás en tu hija, son chicos que los ves a todos sanos, todos tranquilos, todos estudiando, o sea, con reacciones normales, o sea, van a jugar al gol y van al cine, se juntan en un partido, hacen hamburguesas, una vida que seguramente han hecho también tus hijos, y vos no podés desconfiar. O sea, ¿cómo te vas a imaginar que un amigo va a matarte? Es un asesino. No, es tremendo. No hay forma, o sea, y yo por ahí pienso, y yo hice todo, todo, todo para cuidarlo, porque te espero que vos he hecho todo, y estábamos pendientes, fijar y pasaba, avisarme. Bueno, es terrible. Y bueno, y acá estamos, si yo no puedo decir nada, solamente creo las justicias, creo que tienen que pagar, y creo que tiene que ser una bandera para que no vuelva a pasar, ¿entendés? Sí, yo creo que Catalina ha venido al mundo, con esa belleza de mujer, con esa simpleza de persona, a dejar un mensaje, ¿no es cierto? Y que a partir de ahora, todos los papás tengamos un poco más de cuidado, a lo mejor, o que tengamos otro tipo de protección. Sí, mi amor, pero no tengas culpa por el tema del cuidado, porque evidentemente, era un amigo de tu hija, que iba, se sentaba a la mesa, compartía con ustedes, bueno, notabas nada raro. Nada. Era amoroso. ¿Cómo es él? No, no te puedo, o sea, son amigos de la facultad, que volvían y ahora que tal, que no están estudiando arriba de las maquetas, ni no es otra cosa, ¿entendés? O sea, están estudiando, van de un lado para el otro, ahora que tal, quieren una coca, quieren comprar carne preglasada, ¿quiénes vas a estar? Nos estás hablando con los chicos, o sea, están en la casa, pero cuando te sentás, vas a hablar con ellos. Escúchame, mi amor, y ella, Catalina, ¿era consciente que él, así, teóricamente, la amaba con locura? No, no. Nunca dio ningún, no, nunca, nunca. No, Catalina, sí, de lo bella, y jamás que ella se sintió linda, ella es una chica muy sencilla, muy tranquila, ¿entendés que ya estaba, tuvo su primer novio, Lázaro, y después, estaba de novio con otro chico, con Ezequiel, con el Saza, y estaban felices, y nada más. Y compartían, ¿y cómo estaba él, cuando ustedes le estaban buscando? Porque él fue corriendo, estaba con ustedes en la comisaría. Y él llegó, y estaba, estaba dolido, lloraba, y me abrazó, y qué barbaridad, qué barbaridad, porque vos imaginas que en el estado que yo estaba, prácticamente no, ni lo miré, o sea, sí, una barbaridad, los amigos, teóricamente, iban a estar esa noche en el grupo, y, pero, ¿qué te vas a imaginar? ¿Qué te vas a imaginar? Lo que sí, es como que vos pensás, o sea, que de qué, de qué puede servir todo esto, ¿no? A lo mejor, si yo, con dolor escucho que este chico tenía antecedentes, o que había una denuncia anterior, ¿me entendés? Cómo de repente las universidades o algo, algo tiene que cambiar, porque para que eso no te vuelva a pasar, porque el día de mañana, qué sé yo, cualquier, no, algo, algo tenemos que saber, no sé qué, no sé qué. Ana Lía. Eleonora, buen día, obviamente los acompañamos en este dolor tan, tan, tan profundo, lo que yo quería consultarte respecto de cuando él estaba en tu casa, o cuando hacían algún tipo de reunión, si también se dio en alguna oportunidad que participara el novio de ella, ¿no? Y en eso ver cómo fue la reacción de este asesino. Todo normal, todo normal, todo normal. O sea, que el novio tampoco, el novio de Cata tampoco percibió nada extraño en él. No sé, o sea, no eran amigos, o sea, no eran del mismo grupo de, o sea, es como veces en las facultades que tienen diferentes cátedras, que de golpe no participaba en la cátedra, y de golpe, dice que los chicos respetan sus grupos de amigos, o de golpe salen con sus amigos, y del novio sale con sus amigos, y dice, ¿cómo es ahora? Sí, manejan la individualidad. Eran compañeros. Y se respetan diferente, o sea, el Sasa no era amigo de este chico. Claro. No era amigo, ¿me entendés? Era de la facultad, del grupo de la facultad, pero no era su amigo, y con elegía de repente, que tenía que hacer un programa puntual. Claro. O sea, que tampoco... Catalina sí, y lo elegía porque era su amigo. O sea, que ustedes tampoco conocían a los papás. No, no, los papás son de Valerio Ochoa, no, no, Pía, Pía tiene una información, Leonora. preguntarte, porque una de las tantas cosas que se habló, Leonora, abrazarte, acompañarte en todo lo que podamos hacer en este pedido de justicia, es cómo mintió él de entrada, ¿no? Porque digo, tu hija siempre tenía esto de pasarlo a buscar ante cualquier actividad de buena onda, y por un lado él se contradice, escribe por privado a una de las tantas amigas de Catalina, y le dice que esta vez la había clavado, Cate, que no la pasaba a buscar, ya justificándose, y por otro lado le dice a otros que no, que no la pasaba a buscar. Ahí empieza la primera contradicción. Cuando sale de tu casa y que se va con tu auto, ¿te había dicho que lo pasaba a buscar o que se iba directamente para el patio Olmos? Mira, yo la verdad, yo estaba, llegaba de otro lado, la escuché, estuvo un rato conmigo a Catalina, y me dijo, mamá, salgo, salgo, me voy al bowling con los amigos, y yo le dije, no salga, yo le dije, no salga, tú quedate, y le dije, no mamá, ya empieza la semana que viene en la facultad, estamos todavía estudiando, nos vamos a juntar, que llegó, no me acuerdo cuál de las familias, se había llegado a Córdoba de nuevo, que es el interior, y vamos al bowling en un rato y me vuelvo. Sí. Eleonora. Déjame que te haga una aclaración, aquí estamos con Lucía, mi hija también, y es que nunca quedó ella en pasar a buscarlo a él, sino que lo que se sabe es que él de otro teléfono la llamó, le hizo cambiar el recorrido. La llamó. ¿De otro teléfono? Por eso las contradicciones. Sí, sí, claro, una trampa. O sea, él tiene dos teléfonos. Y no sé, porque no figura en la conversación de, en la conversación de, no figura en la conversación que tuvo Catalina en el chat, nada más, porque eso, Catalina dejó, Catalina dejó el WhatsApp abierto, que lo vio en mi hija, está muy clarito, o sea, está toda la conversación y en un lugar le dije, pasé a buscarme, y qué casualidad que, bueno, ya lo van a saber seguro. Pero sí, pero Marcelo, pero sí hay una llamada de un teléfono desconocido. No sabemos. Claro, no sabemos. Sí sabemos. Sí sabe. Él ha hecho cambiar el recorrido. Sí, claro. Lo que se sabe es que desde el teléfono de él no está justamente esa comunicación en donde va a cambiar el recorrido. Lo que hablas de ser así, Marcelo, Eleonora, que hablan, los saludos, que hubo un plan. Sí. Yo comparto lo que decía Eleonora recién y firmo abajo. Especialmente los centros educativos tienen que hacer algo, no sé qué tampoco y me dedico a esto, pero algo tienen que hacer, porque este tipo de criminal es muy particular, son simuladores, y le generan, yo antes de hablar con usted le estaba diciendo, le genera aún un mayor daño a la familia, porque lo he escuchado, no se dio cuenta, ¿por qué no me di cuenta? No te vas a dar cuenta. Todos estamos conmovidos porque tenemos hijos a menos de la misma edad y a mí me hubiese pasado exactamente lo mismo. ¿Y por qué? Porque no te vas a dar cuenta, porque trabajan de eso en su mente, pero sí los centros educativos deberían de hacer algo, repito, no sé qué, para evitar este tipo de error. Tenían que escuchar las denuncias de todos. De las chicas. O sea, tenía que haber un color certificado o algo, por más que no, esta chica de Bariloche que fue algo, denuncia a este chico, no lo tomaron en cuenta, porque ya aparentemente, según lo que entendí. Perdón, Eleonora, es de un tuit de la semana pasada. Pero que había denunciado y después escribió un tuit una vez que se conoció lo de tu hija. Lo de Catalina. Exactamente. Que hubiesen prestado atención. Yo no vi televisión, algo así, pero algo me dijeron, pero qué sé yo. Es una barbaridad, ¿no? Sí, sí. Es una barbaridad. Una barbaridad. Marcelo, aquí Natalia le habla. Sí, Natalia. Usted, buen día, has dicho que vas a buscar la pena máxima para Néstor Soto. Pruebas empiezan a aparecer a lo loco. Las amigas de Catalina, ¿qué han aportado en este sentido? Porque él aparece solitario al ser de Río Negro, no tiene raíces en Córdoba, pero las amigas algo deben saber. ¿Qué se puede aportar desde ahí? No, no, no. Honestamente no sabemos. Nadie sabe de nada, porque las amigas de Catalina son amigas de Catalina, propiamente dicho, de Catu. Él, Catalina, tenía a esa persona como conocía también, porque obviamente cursaban algunas materias juntas, pero era extra grupo, digamos, compartían algunas cosas y otras no. Y Eleonora, Eleonora, con las amigas de Cata, ¿qué has hablado sobre Néstor Soto? No, o sea, lo que pasa, todas como sorprendidas, o sea, si bien Catalina no, no, era su amigo también, pero no, no, no te puedo decir nada, porque tampoco era, no, no, no sé qué decirte. Eran todos compañeros de grupos de distintas materias de la facultad. Tienen compañeros de colegio, tenían compañeros de, perdón, compañeros de la facultad. Entran y salen. Entran y salen de la calle. y algunas materias, estaban con él y otras no, porque Catalina yo creo que estaba más adelantada. Marcelo, Catalina tenía... Catalina, Marcelo, Eleonora, Marcelo, Eleonora, les quería preguntar, sobre todo Eleonora, ustedes tienen una hija que es gemela o melliza, ¿no? No, no, tiene cuatro años más grandes. Cuatro años más grandes, bueno, tenía mala la información. Son muy próximas. Claro, son muy próximas. Ella pudo contarles algo, tenía alguna información acerca, así como Natalia preguntaba del círculo íntimo, de las amigas y demás, la hermana de Catalina, ¿les pudo contar algo? ¿Sabía algo de esta relación, del sentimiento de este chico? No. Acá, acá estamos los tres puntitos, porque ya nos vamos al juzgado, pero te paso con Catalina, a ver que te puedo, con Lucía, que te puede contar. Hola. Hola, Lucía, ¿cómo estás? Le preguntaba recién si vos tenías algún dato acerca de Soto, del vínculo ese que él tenía, digamos, con tu hermana. ¿Ella te pudo contar en algún momento alguna situación particular que a vos te haya llamado la atención? Nada, nada, nunca me contó nada, incluso cuando empezamos a pensar que podía haber sido él, lo empezaron a sospechar y yo nunca me lo imaginé, no lo defendí, pero nunca me lo imaginé. Dije, puede haber pasado cualquier otra cosa, pero eso no. ¿Nunca sospechaste de él? Nunca, Catarina lo amaba, o sea, era su único mejor amigo, era su único amigo que hacía en plan... Amaba, ¿no? Lo que, era su único amigo así, muy cercano, su único amigo. Sí, 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 entiendes. Pero nunca, nunca ella me contó nada raro, éramos siamesas básicamente, nunca me contó nada, nunca me dijo nada raro, ella me contaba absolutamente todo, nada de nada, nada de nada me dijo. Sí. Y cuando iba, o sea, reitero, Eleonora, nunca les contó nada, al principio estaba la de Lucía, querida, estamos acá todos pendientes y estamos todos realmente con un dolor profundísimo tratando de que se haga justicia y acompañándolos, porque esto es terrible lo que les ha sucedido. Pero Eleonora, querida, este, cuando, eh, eh, Lucía, sí, ya lo sé, Eleonora, quiero hablar con la mamá. Sí, exacto. Quiero hablar con todos, en realidad, estamos acá desde este lugar abrazándolos a todos. Eh, nunca vieron ningún comportamiento raro, eso es. Mirá, la verdad que yo, de este chico, o sea, uno, que yo como madre, te puedo decir que siempre dudás de todos cuando llegas a tu casa, ¿no? Pero ves comportamientos normales, un chico sano, se lo veía tranquilo, se lo veía respetuoso, ha compartido asados de domingo con nosotros, ha compartido partidos de fútbol, eh, hemos visto jugar a Argentina junto con él, o sea, todo tranquilo. Sí, o sea, lo último que podía hacer era sospechar. No, no, yo sé que, yo sé que estaba saliendo, tenía, salía el año pasado con alguien, que contaban, viste, Catalina siempre, eh, estuvo de novia con Lázaro, un chico del interior, mucho tiempo, y después cortó con él, al poco tiempo empezó a salir con el actual, con el Sasa. Eleonora, ¿él no hablaba de sus papás, de los papás? No, no, ni yo tampoco, 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 yo hablaba mucho de él, lo viste con él, claro, claro, no es que sean amigos de la familia, no, eso está clarísimo, son compañeros de la facultad. Eleonora, y ahora, claramente, después de lo sucedido, ¿la familia se comunicó con ustedes? Nunca, nunca, yo sé que el año pasado, él, por ejemplo, la había invitado a ella y a un grupo más, de amigas, a ir a, a Bariloche, y, y ahí yo no la dejé ir, a Catalina. Claro. ¿Por qué no la dejaste ir? ¿Por qué no? No, no vas, no, no, viste cuando decís no, porque no conocía a los padres, viste, porque no sabía dónde iba. Está bien, está bien, pero bueno, habla de los cuidadosos que, que ustedes son. Ustedes como papás, claramente. viste, y este chico parecía un chico sano, venía acá, o sea, jugaba con la, es más, a veces nosotros nos, cuando nos queríamos ir a, a Chiras, que tenemos una, somos, tenemos una casa allá, pensábamos, cerca de Rocuarto, dejarle la perrita a él, viste, era muy cariñosa con la perra, en una situación, un chico que viene de la facultad, de compañero, porque no era para mi amigo, de la facultad, que vos le abrís las puertas de tu casa, y que de golpe hay asado, lo invitás a comer, completamente normal. Vos sabés, Eleonora, que el viernes hablábamos con una licenciada acá, respecto a este tipo de comportamiento y todo, y, a ver, lo que decíamos es, realmente es muy sorpresivo, no siempre un psicópata, evidentemente, da señales, porque nadie, nadie, ni la propia Catalina lo notó, ni ella misma, no, ella lo quería un montón, no sé, ella lo prestaba, viste, yo de repente, a la mañana yo salgo a trabajar, y la llevaba a ella, que entraba a las 8 de la facultad, y como me quedó el paso, la casa de él, él a veces me esperaba en la esquina, y yo lo llevaba. Claro, y tampoco el novio de Cata, a ver, Cata y Néstor, el novio de Cata y Néstor, tenían grupos en común también, y cursaban algunas materias, estamos saliendo, cursaban algunas materias, pero por eso, no pasa, creo, por eso digo, pero se conocían. Hoy van a ir a visitar al juez, se están yendo al juzgado, al fiscal, al juez, estamos yendo a tribunales, ahora tenemos que ir, a tribunales que, que esperan, que expectativa tienen, como familia. No, yo espero, obviamente, no sé, no sé qué esperar, la verdad, no sé. No, nosotros ahora vamos a ir con otros abogados, que son los que le dan, el doctor Preto y el doctor Cazavilla, y creo que, obviamente, nos van a, en este momento, poner al tanto, en cuanto a la situación, y autopsia, y demás, y bueno, ahí vamos a ver, cómo, vamos a ver cómo continúe, pero creo que no hay ninguna duda de lo que pasó, porque la policía tiene todos los datos, tiene todas las cámaras, están fijadas por todos los datos. Sí, 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 no quieren. Ha sido tan, 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 tan grotesco lo que, lo que ha hecho. Hay pruebas por todos lados. Hay distintas cámaras que lo siguen, o sea que, puede ser uno o dos, no se sabe. Ahora, le quería hacer una pregunta a Pablo, ¿la declaración de Néstor sirve, o la tiene que hacer? No, ahora tiene que declarar en el confesón, sede policial, supongo tiene que declarar en sede judicial, pero es lo de menos, diga lo que diga, no importa, o es posible que diga cualquier barbaridad ahora, no importa. Ahora, este, Marcelo, recién decías que puede haber participado otra persona. No, 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 lo vimos todo, está todo filmado, o sea, se lo pasaron a la policía, yo no lo vi, pero ahí sale todo, cómo, a qué hora, cómo, cuántos fueron, uno, dos, cómo abrieron la puerta, lo pusieron en el vehículo, está todo, o sea que no, no hay ninguna duda de lo que pasó, pasó. Ahora, en la casa de él había un anillo de Catalina, y había ropa con sangre también. No sé, si ustedes saben que yo no he visto absolutamente nada, hace cuatro días que no, claro, no veo televisión, ni nada, hemos estado en casa, con amigos que nos han acompañado, familiares, que nos han servido un montón, por supuesto. A Catalina, este ángel no, nadie lo devuelve, y le ponemos horror, porque nos queremos morir, pero, esos detalles no los tengo, no lo sé. Marcelo, no, Marcelo, dos cosas decirte, una que, desde el primer momento que nos encontrábamos, nos enterábamos de esta historia, compartimos lo que vos y tu hija compartían con tanto amor, que fue la música, y compartimos uno de los temas que vos en su momento pediste, que era la mejor manera de recordarla, me imagino que debe haber tantos momentos, y tantos momentos, y tantas canciones que los debe unir, y por otro lado, contarte, que por suerte, los compañeros de facultad de Catalina, hay algo que está dando vuelta en redes sociales, que no sé si lo tenemos para poder compartirlo, que tiene que ver con esta historia, que todos pidamos justicia por Catalina, y dice desde hoy a la FAC, le falta una alumna y le sobra un femicida, facultad de arquitectura, y es la imagen, entonces que están pidiendo, un hermoso dibujo, un hermoso dibujo, el fin de semana a todos sus compañeros, se pusieron en campaña, me lo hicieron llegar, para que lo podamos mostrar, y todos hagamos justicia por Catalina, pero quería saber de esta historia, de vos y de tu hija, un poco de ella, y este amor por la música. No, no, es increíble, yo canto desde chiquito, y siempre a las dos, les encantó la música, las dos cantaban, tonaban bien, y bueno, en una oportunidad le compré una guitarra de Catalina, una guitarra que yo no tuve cuando era chico, acústica, y empezó a tocar autodidacta, le pasaba los tonos, y sacaba canciones, y cantaba divino, Catalina cantaba increíble, me copiaba los punteos que hacía con la guitarra, fuimos a ver los regitales de Justin Bieber, Becerra, hace poquito de Buenos Aires, fanática, y cantaba bien, se pasaba a veces horas, grabando, 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 y repetía hasta que le salía bien, le daba el tono, bajaba, la verdad que era increíble, porque independientemente de que le hiciera en la facultad, tenía muchas condiciones, estaba por ir a canto, porque él lo hacía, era como innato, digamos, de cantar, y se afinaba, iba a ir a canto, pero tenía tanta, la facultad le consumía el 90% del tiempo, y el otro rato, iba con sus amigos, iba a la Breche, iba a, a conocido con la gente de Pablo Londra, se apuntaba con mi hija, y la verdad que, no, no, la guitarra hemos cantado, hemos cantado, la compañía cantaba en un bar, en un acorde, una vez a ella, cantando, ha visto la lluvia, una vez de Cris, porque a mí me gustaba, soy de esa época, y la cantó, cantaba muy bien en inglés, porque fue el día de la gritis, no, era increíble, era como, divina, mi alma gemela, con ella, junto con Lucía, otra divina, y ángel total, que os contimos a otras cosas, gracias a Dios, gracias a Dios, que la tienen a Lucía, que va a ser el motorcito, que los va a ayudar a levantar, y tratar de transitar esta situación, de tamaño dolor, realmente, nosotros nos ponemos en la piel de ustedes, y solamente los abrazamos, sepan que nosotros estamos siempre, seguiremos investigando, Pablo va a seguir investigando el caso, estamos a disposición de ustedes, los abrazo con todo mi amor, ya sé que se tienen que ir, así que no les quiero robar más tiempo. Gracias, un beso, un beso, un beso Leonora querida, un beso a Lucía también, un beso enorme, nosotros nos vamos a Córdoba, a la puerta de tribunales, allí está Andy Ferreira, desde los tribunales de Córdoba, hola Andy querida, muy buenos días, Torcina, ¿cómo estás? Muy buenos días, buen día para todos, estaba escuchando atento, a la palabra de Marcelo Gutiérrez, y la madre de Catalina, que en minutos más, van a estar ingresando, a la fiscalía del doctor José Mana, detrás mío, ya están esperando por supuesto los colegas, y la información, Georgina, de último momento, también tengo que señalar, este dato importante, que acaba de dar a conocer, la fiscalía del doctor José Mana, es que, se agravarán los cargos, contra Néstor Soto, además de este, si dio simple, el agravamiento, incluye, el agravante, y también, el femicidio, que era lo que, se esperaba, en el transcurso, de las últimas horas, teniendo en cuenta, esta situación, que, tuvo que atravesar, la víctima, y por lo que, estaban reclamando los padres, que en minutos más, con la asistencia, de los abogados, Javier Preto, que es por cierto, Ahora, Andy, perdón, ¿se sabe algo? ¿Hay algún cómplice? Bueno, ese es el dato también, que hoy deslizó, este abogado, Javier Preto, que decía, intendente de la ciudad de Córdoba, vice intendente de la ciudad de Córdoba, también, que dijo, a los medios, que están analizando, un video, uno más, que surgió, en las últimas horas, que involucraría, a una segunda persona, ¿en qué sentido, es lo que se presume, que podría involucrar, a esta persona, en la búsqueda, de Soto, al lugar, donde dejó, el vehículo, e intentó incendiarlo, después del crimen, en el cubrimiento sería, exactamente, en ese descampado, donde dejó el vehículo, e intentó incendiar, el coche, con Catalina adentro, está a dos kilómetros, aproximadamente, del departamento, donde vive Soto, y donde fue atacada, y donde se presume, murió Catalina, el último miércoles, a la noche, por lo tanto, el trayecto, que hizo, de regreso, a su domicilio, luego de dejar el auto, lo habría, y esto lo pongo en potencial, porque es lo que se está investigando, lo habría realizado, con una segunda persona, que lo habría, que lo habría, y lo gustar, ok, Andy, bueno, te agradecemos muchísimo, cualquier información que haya, nos llamás, seguimos con vos, permanentemente, bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias, homicidios doblemente agravados, evidentemente, le van a indigar, por alevosía, porque actuó sobre seguro, fue, femicidio, sí, primero por alevosía, porque, sí, primero alevosía, porque actuó sobre seguro, la amiga fue a buscarla, y la mató, no tuvo ni tiempo de defenderse, eso es alevosía, y agravado, por ser femicidio, por la mató, porque es mujer, la pena en expectativa, es perpetua. No puede alegar,